Buenos días de sábado. Estoy como si fuera domingo, son las 11 menos 20 de la mañana, estoy en bata y sin hacer nada. Bueno, lo único que he hecho ha sido prepararme la ropa. Que me voy a poner estos pantalones, que me los compré de seí, me los he puesto una vez creo. Y he tapado varias cosas que tengo compradas de la talla 36, para ver si he adelgazado un poco. Y la verdad que voy por el buen camino, porque nuevamente esos pantalones me quedaban súper abiertos de los bolsillos de los pantalones. Me quedaban caros, de los bolsillos. Y me apretaban un poquillo en la chicha de las piernas, y ahora no. Así que estoy muy contenta ahora mismo. Y me he probado también unos vaqueros de campana blanco que me compré en Pull&Beat. Que no me cogían casi ni de la rodilla para arriba, y ya, me suben hasta arriba. Bueno, solo me he probado una pata, porque sé que no me van a entrar todavía. Entonces ya, una pierna sí me sube hasta arriba, pero la otra no me la probo. Así que la otra me la probará semana que viene. ¿Y qué más me he probado? Yo creo que ya. Bueno, sí, y me he encontrado estos vaqueros donde tengo los pantalones que son de otros colores. Y digo yo, estos pantalones, hola, ¿dónde estaban? No, y son pantalones que me estaban bien, porque encima es una 38. O sea, no es que los tuviera ahí por fuera de la magia. O sea, efectivamente, es una 38. Así que me he encontrado estos pantalones. Y eso, todavía no sabemos dónde ir a comer. Voy a desayunar y voy a empezar. Ay, nos vemos. ¿Sabéis que no tengo...? Arrea, ¿tiene agua la funda? ¡Oh! ¡Oh, my God! Ya está, se lo fijamos. Es que, os voy a contar. Me he levantado a las 7 de la mañana en el sofá. Sí. Y... Y me he ido a la cama, me ha acostado, claramente. Pero... Por eso me he levantado a las 11 de la mañana, como os he dicho. Y ya he subido el segundo vídeo. No sé yo... Un sábado a las 11 de la mañana, ¿cuánta gente vea el vídeo? Bueno, no hay igual. Y subí... Y publiqué también un vídeo que tengo aquí hecho de maquillaje. Que no lo tenía publicado. Yo creo que era porque no tenía pantalla... O sea, no tenía portada. Porque es algo así. Y por eso era. Por eso no lo publiqué. Y eso, y no voy a... A ver, ¿qué haces, eh? ¿Simba? Me están liando. Me están liando. Que no voy a desayunar más que un café. Porque ya sabéis que ayer me cené un trozo de pizza y una patata y estoy así. O sea, estoy súper hincha. Así que me voy a leer el café. Y ya tengo esto publicado. Así es que... ¡Oh, mira, tiene una visualización! Y yo no he sido. A ver, voy a meterme para verlo. Yo creo que 10 minutos de vídeo está bien, ¿no? Como los haga más largos, yo creo que no los vais a ver. Aparte de que creo que aunque duren 2 minutos, tampoco lo voy a ver. Pero bueno. A ver cuánto dura el primer vídeo. El primer vídeo dura 13 minutos. Y este vídeo dura 10. Así que no está mal. Está bien. Luego, si es más interesante en mi vida, pues lo haré más largo. Pero vamos, que ya sabéis el día a día de una persona normal y corriente. ¿Eh, Chimbi? ¿El momozo, tú? Sí, el momozo. Tengo que recoger la casa hoy. O sea... La manta, los cascos, ahí el ordenador, una botella de agua de Agustín. Simba ahí medio destrozado. ¿Tiene choño? Esas son mis deportivas de Brucis que no sabéis lo cómodas que son. Me la regaló Agustín para mi cumpleaños y son una fantasía. Dame un chingo por culo por la mañana y luego se duerme el maripón. Se echa la siesta. Así que voy a ver si termino esto que tiene que veniría a quitarme las uñas. O a lo mejor voy yo a su patio. Voy a decírselo, a ver si me dice. ¿Sabéis qué vídeo me recomienda ver después de haber visto el que subió hoy en el blog 2? Es el que hay en mi maleta para cambiarme de país. ¡Qué recuerdos, por Dios bendito! Y tengo el pelo súper largo y estoy una delgadita y... O lo tenéis que ver. Tenéis que ver el cambio que he hecho, guacho. Es que es impresionante. Pero bueno, lo voy a dejar en una tarjetita por aquí para que vayáis a verlo. Me hace mucha ilusión, la verdad. Y tengo que tener por ahí... Vosotros sabéis todo lo que grabé y no he subido nada. O sea, de Polonia, subí uno, dos, tres vídeos. Tres vídeos subí de Polonia. Y estuve... ¿Cuánto tiempo estuve? Me fui en enero, volví en marzo y en junio creo que me fui otra vez. Creo que sí. Y solo tengo tres vídeos subidos. He sido una mierda. Y la verdad que no es tan mal. Tienen entre 400 y 500 reproducciones. Tienen los vídeos estos. Más el de la maleta que tiene 408. No sé. Está bien. Así que... Soy una mierda. Así que ahora os digo que es que no me renta subir vídeos porque no soy constante. Soy una mierda. A ver si ahora puedo ser lo más. Es que hoy, que es hora y media, todavía no he hecho nada. Está fritísimo. Y está dando birra desde las 8 de la mañana. Claro, llegan las 12 y tienen rollo y se duerme. Normal. ¿Ah, por qué le hemos venido? ¿Y en el enero? Ni-ni-niría. ¿Ahí? ¡Ah! 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 No está. Bueno, ésta está... Está hasta entera. Por eso. Esa que tiene ya... Reco-beco y le va a entrar mejor la... La acetona. Ahí va. Es bien gordo ¿Es qué? Es el algodón Ah Pues que con sopa de maquillaje Desde toda la vida Cotonetes Se llama en portugués ¿En qué? ¿Los algodones? Sí, porque lo pone siempre en lo del Mercadona Cotonetes ¿Y cotón en inglés? ¿Oye, te hago daño? No, no te hago duro el té Sí, con estas calas Se ve igual Es una putada, eh, niña Sí, algo se podrá hacer Pues dándote la forma que quieres ya ¿No? Es así ¿No? ¿No es la forma que quieres? Y dejarle la base Ay, vamos los dos más de marrón Curso ¿Ves? Esta luz no te lo da con el dentro A la foto Este la tiene muy buena pinta, eh ¿Ese? ¿El blanco? ¿De qué es el blanco? Sí Sí Es muy graciosa la mesa Cuatro pizzas gordas ¿Cómo se ve al lado de mi cara? Muy grande ¡Cuidado mucho! Yo no lo sé Yo creo que es genial Ah, y yo no quiero No sé Yo creo que es de mango Es que me gusta mucho el de mango Hola Eh, sabéis que me iba a quitar el look Sin enseñar o lo No soy, soy así Que me voy a quitar Tengo la llave de la cochera Bueno, pues Los pantalones Igual que el jersey Es de Shein O como lo queréis llamar Y son estos Es en sí Una fantasía el look Porque bueno, me compré el jersey Apuesto para los pantalones Y las deportivas son de Bershka La putada es que no me gusta Es que conforme voy andando Como no es nada Se van subiendo Entonces al ir subiéndose Me pasa esto ¿Vale? Y del culo Se arrugan por aquí Ahora mismo no están arrugados Pero se arrugan Pero bueno Es un Es un problema Que se puede solucionar O sea que se puede solucionar Que no pasa nada Porque son una fantasía Y me encantan un montón Y es eso que os digo Me lo he puesto dos veces Esta es la segunda Me lo pongo Por eso Porque me estaban un pelín Más estrechos Ahora pues Mirad Tanto de sobra Pero de aquí No me estaban Más estrechos Sino que de aquí Pues lo que os digo Se me abrían muchísimo Los bolsillos Y de la pierna Me apretaban un poquillo Y mirad ahora O sea que me habría bajado Hasta de centímetros De pierna y todo Estoy muy contenta Pero también nos tengo que decir Que me he pesado Y peso 66 con algo O sea que Que habría dado Un kilo Pero como que me da igual Porque el peso En sí me da igual Pero en el cuerpo En sí Cuando yo me veo en el espejo Me lo veo bastante mejor Así que Me da igual Que pese Un kilo menos O un gramos menos Porque De hincha He bajado muchísimo Así que Me da igual Bueno la pancita pues Acabo de comer pizza Y un helado Que me comí Así que bueno Me voy a cambiar Y Y voy a ir a por Simba Que está en casa De mis padres Y Y voy a entrenar Ojetaco Ya sabéis que Los sábados Son para comer mal Y para entrenar culo Así que Voy a por Simba He venido cuando más llueve A por Simba No Se me va a poner Chorreando el coche Lo voy a tener que traer En brazos Pero en brazos Con la puerta del coche Y ya dejo abierta Hasta que coja Simba Se va a poner Chorreando la puerta del coche Y ya dejo Y ya dejo Y ya dejo Y ya dejo Me pasa una cosa Hará un año Que no hago Plancha Voy a intentar A ver si duro Los 30 segundos Que duraba antes Ponen esto 3 2 1 12 15 15 25 30 30 30 ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Dios santo bendito! ¡Ay! Llevo Una hora Entrenando Estoy orgulladísimo ¡Ay! Terminado Por hoy Por ser Un sábado Páguate ya ¡Ay! Estoy de venta Ahora no sé qué hacer Sí En cuanto más llegaba Me he hecho gustos Y digo ¡Ay! ¡Ve a fregar! Y digo Sí, frega Porque Para 4 platos que hay Así no se nos acumulan Está sentado en el sopa Desde que llegamos ¡Chau! Se nota de ciberra ¡Eh! ¿No? Pues aquí es con la viz, que ni con la crisis sin duda de la hambre.